En una pequeña ciudad de Nazaret, la Sagrada Familia se encuentra reunida en el taller. Aquel hombre de pocas palabras entre sus manos talla la madera. Es el carpintero José, hombre justo, humilde, creyente de Dios, trabajador y protector. En medio del silencio, su amado hijo Jesús le dice. Amado al Padre, exceso, hombre trabajador, con la dulzura del amor de Dios, está extrañado a la familia. Soy simple un carpintero, no sé nada más que tallar la madera. Solo soy un simple hombre carpintero. Es un gran hombre. Dios Padre ama a las pequeñas cosas, porque de ellas hace grandes obras que ayudan a la humanidad. Eres el custodio de nuestra familia. Gracias. Y ya está. Es todo.